Saludos amigos de Ringcast, bienvenidos a los resultados de Monday Night Raw, el show uniza con Drew McIntyre, este muestra su agradecimiento con la comunidad por todo el apoyo que le han brindado en estos días, este sale para hablar sobre su combate del domingo contra Goldberg, Miss y Morrison hacen acto de presencia, estos principalmente de Miss, es el que más habla, y le dice a Drew que existe la posibilidad de que él haga un canjeo al final de la lucha del domingo, cosa que yo lo dudo, luego aparece Goldberg y solamente dice su típica frase, suelta el micrófono, en conjunto ataca con Drew a Miss y al Morrison, cada uno le aplica su finisher, y ahí termina el segmento, continuamos con uno de los humos de la noche, un combate que uno lo ve y dice concho le te pones un combatazo, tenemos a Charlotte vs Chyna Basler, señores el combate no duró ni un minuto de haber empezado y tenemos una intervención de Naya Jax, la ganadora obviamente es Charlotte, Mandy Rose, Diana Brooke y Lacey Evans, se arma la titín gol ahí, y tenemos un 3 para 3, las ganadoras obviamente son las face, Charlotte, Mandy y Diana, continuamos con el show, tenemos otro combate que ya es un abuso, tercera semana consecutiva, Xavier Woods vs el de la máscara de retribución, no me acuerdo del nombre ahora mismo, lo sorprendente fue el resultado que fue Xavier que ganó, pero en verdad, estoy en modo, 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 como le digo, modo hate, modo, modo wild hate, no sé, sin, o sea, un sin sentido, al final sale Mustafa a dar una promo y dice que va a ser el reemplazo de Kofi Kingston en el Royal Rumble, tenemos a Sheamus vs Morrison, un combate que en verdad me sorprendió el tiempo que duró, nada, nada, nada nuevo, nada fuera de lo normal, el resultado era más que obvio, ganó Sheamus, luego sale el Miss y reta Sheamus a un Handicam Match, 2 contra 1, tenemos a Sheamus vs Miss y Morrison, un combate que le dieron un tiempo razonable en verdad, para que se desarrollaran y todo eso, y el resultado fue obviamente era un 2 contra 1, ya Sheamus estaba cansado de su combate anterior, los ganadores fueron Miss y Morrison, wow, continuamos con el combate random de la noche, AJ Styles vs Altruz, si este último ganaba, entró a la batalla real, bueno, Altruz sorprendió señores, ganó vía rendición a AJ Styles y pasa a ser el número 30 de la batalla real, bueno, y volviendo a la realidad, AJ Styles ganó vía rendición, no me gustó, o sea, el resultado es obvio, pero no me gustó la forma, Altruz se merece un pin, no una rendición, llegamos al Gauntler Max, donde Max Reader, se tiene que enfrentar a Shelton Benjamin, MVP y Cedric Alexander, si Reader gana, obtiene una oportunidad contra el campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley, la palabra obvio es fundamental en este video, obviamente, valga la redundancia, Max Reader le ganó a Cedric, a MVP y a Shelton Benjamin, para resumir, al final de los combates tenemos a Bobby Lashley que hace acto de presencia y ataca a Max Reader, estos dos tendrán un encuentro por el campeonato, lo único que no dicen cuándo, si es en Royal Rumble o dónde, si anuncia el regreso de AJ, todo el mundo a la expectativa, qué bueno que regresó, pero no, utilizaron la clásica, vía satélite, dio una promo muy buena, donde en resumen, en resumen, dijo que va a entrar a la batalla real este domingo y que irá a WrestleMania, llegamos al evento estelar de la noche, tenemos a Asuka vs Alexa Bliss, un combate decepcionante la verdad, la pobre Asuka, no, no, como que ella es una de las luchadores donde se ven bien como retadoras, pero cuando tienen los títulos, lamentablemente, como que después los creativos no encuentran qué hacer con ella, a la pobre, qué pena, combate termina sin resultado, ya que al final tenemos lo mejor de la noche, o sea, lo mejor de la noche, intervención de Randy Orton, este aplica un RKO a Alexa Bliss, y ahí termina el show, Dios mío, oye, oye, tres horas, tres horas, y lo mejor del show fue al final, el último minuto, o sea, faltaban como 30 segundos para que se acabara el show, y eso fue lo mejor, aquí termina nuestra review, nuestra opinión sobre el último, el último show antes de Royal Rumble, la verdad que se han perdido las costumbres, por lo menos, aunque terminó bien, o sea, con nadie se esperaba ese recado de Randy Orton, pero debió terminar con alguna referencia al evento, yo en verdad hubiera preferido el carrer de Goldberg y Drew al final, pero esa es opinión mía, qué dices tú, deja tu comentario, qué te parece el show, deja tu favorito para Royal Rumble, y tenemos a Goldberg, el nuevo campeón de la WWE, tenemos a Lesnar regresando y ganando la batalla real, tenemos a Goldberg vs Lesnar en WrestleMania 37, evento estelar, dale like al video, compártelo, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.